Hola Choma, en lo individual y en lo colectivo, ¿cómo te vas integrando ya al grupo? ¿Cómo se va integrando el grupo? ¿Cómo ves los entrenamientos al lado de los hombres? ¿Cómo están todos? Un gusto de verlos. Y bien, la verdad es que muy bien, uno se va sintiendo de la mejor forma. Esto es paso a paso, tuvimos un par de largo. Bueno, hay que ir con calma, pero ya también pensando en que en no sé cuántos días más voy a empezar el torneo. Pensamos en todo, hay que ganarle un poquito al tiempo y eso es lo que estamos haciendo. Y la verdad nos estamos sintiendo bien en lo personal, me siento muy bien. Tratando de lo que agarré en el primer semestre, si se puede llamarlo así, seguir todavía. Continuar con lo que estoy haciendo y bueno, veremos cómo arranca después el torneo. Ale, buen día. Yo no soy inundable, salí un poquito de este hermano, un trato sobre la selección boliviana. No, no quiero hablar de eso. ¿Nada de selección? Nada. Como boliviano, ¿cómo lo ha visto? No quiero hablar. No, no. Todos completos, ha llegado Nahuel Pan, llegó Machado. Adrián Pacheco está jugando bien con los chicos de las Sub-20 con Canadá. En fin, igual es la Mosco, ¿qué piensas? No, bien, bien. Tenían que hacer sus cosas. Bueno, entiende lo que tenían que hacer, lo que está haciendo también Adrián. Creo que es muy bueno que lleguen y estar completos o tal vez hay alguien más que llegue, que se sume, va a ser importante. Todos somos importantes hoy por hoy. Lo mínimo que tenemos, aprovecharlo de la mejor forma. El grupo se siente muy fuerte y es prestante para lo que va a ser el programa. Alejandro, buenas tardes. ¿Cómo ha tomado el grupo la nueva llegada del DT? Bueno, ya lo conocían, pero como DT. Y también, ¿cómo estás viendo a los nuevos jóvenes que han subido? Que ha empezado a hablar primero. Ah, bien, ya lo teníamos al profe. Bueno, nos sentimos mejor. Es un cambio total. Cada estratega tiene su idea. Vamos todavía entrenando. Es muy prematuro tal vez hablar porque recién es la primera semana, esta es la segunda. Pero, bueno, el cambio viene bien. Nosotros, conscientes de que tenemos que agarrar su trabajo lo más antes posible. Y, nada, decirte que nos sentimos bien. Y, sobre todo, los chicos que subieron, que han tenido la oportunidad, tienen que aprovecharla de la mejor forma. Es para ellos. Y, si aprovecharlo, también aprender. Pues, bueno, yo más primeramente, buen día. Me imagino que es más importante el tema físico, el de ese centro. Y, bueno, cierto, no es para aprovecharlo, no es lo mejor, no es para llegar de una mejor manera, ¿no? Sí, sí, va a ser muy, muy bueno. Creo que esta semana es la más fuerte que vamos a tener, tal vez. Bueno, igual vamos, creo, regulando. El profe sabe todo lo que tiene que hacer nosotros. Como te dije, meternos a su trabajo de los cuatro. Y, nada, conscientes de que hay que trabajar. Y, después, seguramente, vendrán los partidos amistosos, vendrá todo lo que tenga que venir para llegar bien a lo que va a ser la continuación del programa. Gracias. 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 Bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vamos, uno. Rodrigo, general, ¿cuál es lo que te va a decir? Rodrigo, físicamente se te ve muy bien. Quería preguntarte, ¿qué objetivo te ha pasado para este semestre? y si piensas que también podría haber ese saldo para convertirte en un referente ya debí estar más reciente preparado por eso bueno, buen día la verdad que bien trabajando físicamente principalmente los días que tuve libre sé que si me dejo estar va a ser complicado después la verdad que trabajé mucho para estar bien y bueno, ahora estos días que tenemos una semana muy fuerte seguirle metiendo y bueno, la segunda pregunta creo que sí, ya te he preparado la verdad que vengo, ya tengo 27 años soy joven pero con mucho recorrido pero bueno, hay un grupo muy venido, gente grande que va a llevar esto adelante y bueno eso es lo que estamos tratando juntarnos los grandes, que los chicos se unan y bueno, sacar el club adelante y el equipo que no necesitamos más que nada Rodrigo, buenas tardes primeramente consultar en esta primera semana de entrenamiento ¿cómo has visto al plantel desde lo personal? ¿y cuáles son los objetivos que se trazan para este segundo semestre? bueno, buen día bueno, muy bien, muy bien la verdad que bueno, la semana pasada fueron todos de pruebas el profe lo necesitaba y bueno, la verdad que con la pelota muy bien después de muchos días de parate y bueno, físicamente vamos asentando lo que quiere el profe bueno, jurídicamente lo que quiere Ale pero la verdad que nos vi muy bien estamos principalmente cambió mucho el aire cambió mucho las ganas creo que subieron muchos jóvenes y la verdad que eso motiva, motiva a los jóvenes para seguir creciendo ojalá que que se pueda habilitar para tener una opción más que la verdad que no va a ayudar mucho y bueno, la verdad que el grupo está con muchas ganas de sacar esto adelante y bueno, ojalá que que sigamos así ojalá que arranque el campeonato antes porque estamos con ganas de jugar y bueno que la gente siga acompañando hola Rodrigo ¿tú sientes molestias después de los partidos de asugado ahora los detenidos no hay molestias en la parte afectada ¿todo bien? ¿todo bien? bien, bien bueno, el último partido sí sentí molestia porque venía con lo creo que lo dije con una gripe fue el último partido con gripe estaba muy mal pero después la otra el tema que me estás hablando la rodilla la verdad que me siento 10 puntos estoy trabajando en el gimnasio para bueno para fortalecer la rodilla para que no duela más y bueno voy a aportar algo de lo físico también de lo futbolístico que la verdad que la rodilla me estaba depultando un poco Rodrigo, un día ya conociendo el trabajo del grupo de Ruso que conocían ustedes en el anterior ¿cambia algo la propuesta? ¿va a haber alguna modificación en el funcionamiento ¿tú hubo por ejemplo un pedido esta del Prope? y bueno habrá que seguir esperando cuando se reinicia en el torneo con el Aperio ¿es un gran tanto? o ustedes ya ya lo pasamos posible bueno buen día sí, sí creo que en lo futbolístico creo que bueno todavía no había hablado mucho con Ale estamos trabajando más en estos días de la parte física pero creo que me va a pedir lo mismo que me pedían todos los técnicos que sea más participativo después que agarre mucho la pelota que haga jugar a lo delantero y bueno tiene una idea de juego que me gusta mucho que es atacar buscar siempre el arco rival presionar cuando no tenemos la pelota y después creo que sí que es mucho tiempo de parate pero sabemos que es complicado porque bueno la selección tiene muchos jugadores de fútbol local pero bueno estamos bueno nos tomamos unos buenos días de vacaciones bueno ahora que volviera a entrenar ojalá que que le vaya bien a la selección que pueda seguir pasando de fase y bueno lo mejor para ellos pero bueno la verdad que nosotros nos encanta nos encanta jugar los fines de semana nos encanta ir a la cancha pero bueno hoy se tiene que entrenar trabajar y para sacar esto lo más antes posible Bueno, sí, sí más que nada como dije recién la parte física individual porque sé que me cuesta mucho después volver pero la verdad que trabajé muy bien como bueno en el gimnasio me tomé unos días de vacaciones porque siempre es lindo momento de ir a visitar a la familia y después creo que como dije lo vi muy bien el grupo muy unido muy ya sabemos lo que está pasando en el club pero siempre vamos a ir para adelante le hablamos le dimos una conferencia lo que pensamos le reparto lo que le damos a la institución más que nada a la gerencia deportiva y bueno la verdad que y lo otro de la selección bueno la verdad que Uruguay tiene muy buenos jugadores lo demostró ayer se nos complicó un poco pero la verdad que es candidato porque bueno hace mucho tiempo que Uruguay no se lo ve como candidato pero bueno la verdad que en la asimilatoria vienen haciendo muy bien en los papeles y bueno ojalá que te vaya bien porque es mi país en este momento no en este momento voy a alentar a Uruguay ayer quería que gane Bolivia porque bueno el aprecio que tengo acá son muchos ya creo que dos años y medio hace que estoy dos años la verdad que la gente me recibió 10 puntos y me he agradecido con la gente de Bolivia ahora voy a alentar a mi país no le voy a mentir pero si yo quiero como dije recién quiero que clasifique que le vaya bien que siga aportando muchos jóvenes para que le salga adelante el país que la verdad que lo necesita y bueno ojalá que mañana que mañana creo que el miércoles juegue gane a Uruguay y después pueda pasar la Bolivia pero creo que gane a Uruguay pero después vamos a seguir alentando a Bolivia gracias perdón dos cinco veces para que nos puedas aclarar más que todo en la iglesia se colocó con un tema que te diga mal que estaría interesado en tus servicios ¿te llegó algún operante cuáles serían tus posiciones en ese sentido? no no tengo idea la verdad no tengo idea si me llevan porque bueno en Uruguay llega todo mi familia estaba muy preocupada por el tema de si me iba a voler o no pero yo siempre dije la verdad que estoy muy cómodo acá estoy muy feliz muy contento en la ciudad en el club como dije yo el primer día vine a aportar mi granito de arena para sacar adelante el club y creo que lo estoy haciendo creo que todavía no ha llegado nada mi familia cuando llega el momento que diga bueno no vamos más porque es muy importante el tema económico pero en este momento la verdad que estamos mal económicamente todo lo va bien pero la verdad que mentalmente y físicamente y familiarmente estoy muy bien acá y la verdad que me quiero quedar todavía no me ha ayudado a nada lo que pasa es que lo de Miramar es un tema que mi representante es el dueño del que maneja el club pero no he hablado con él y me dijo que siempre si yo me siento mal o esté mal acá en el club tengo las puertas abiertas pero la verdad que yo le dije que por ahora no porque la verdad que me estoy sintiendo muy bien y bueno la verdad que estoy muy contento acá solo para aclarar eso gracias 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 gracias